Hola, ¿cómo estás? Bienvenida o bienvenido a un nuevo capítulo Impulsión de Vida Psicología. Hoy quiero que hablemos de un tema polémico en principio y es el hecho de por qué no sirve perdonar a la persona narcisista o psicópata. Y sí, el título en sí es polémico y lo hago para abrir justamente un debate sobre esta cuestión del perdón, de perdonar a la persona que te hizo daño. Acá no estamos hablando de relaciones tóxicas ni de personas tóxicas, ese es un punto muy importante. Y sí que me gustaría que podamos hacer una reflexión crítica acerca de esto que al final se ha hecho incluso una corriente, no sé si decir terapéutica, pero sí que se usa esto del perdón incluso como una forma de sanar, o por lo menos hay muchas personas que lo promueven de esta forma y creo que en este ámbito en particular, yo no digo que en todos los ámbitos no se debería perdonar, que no se debería usar el perdón, sino que en el tema específico que tratamos acá, que es relaciones con personas narcisistas y psicópatas, no es relevante, no ayuda incluso. Quizás haya personas que sí, eso no implica que tengamos que promoverlo o que tengamos que presionar a la gente para que lo haga, señalarlos y acusarlos de ser resentidos, de estar llenos de bronca, de ira, e incluso pensar que porque yo diga, mira, en este ámbito no funciona el perdón, eso significa que yo estoy llena de resentimiento o que estoy promoviendo el resentimiento y la bronca en las personas. Me parece tan retorcido ese pensamiento. Sé que muchas personas lo tienen no por ser manipuladores, sino porque se han dejado llevar también por estas ideas sobre poner en el centro de atención de todo el problema la cuestión del perdón como una acción, como si fuera algo que podés hacerlo en este momento cuando vos quieras y que eso realmente te va a liberar cuando vamos a ver exactamente que eso no es así, que no funciona así o por lo menos que el perdón no es una acción como tal. Para mí es muy importante dejar en claro que no es mi intención ofender las creencias de nadie ni criticar las estrategias de afrontamiento de una persona, porque sé que puede ser una esta del perdón. También entender que las personas han pasado por diferentes situaciones, más allá de ser una relación con un narcisista o una narcisista un psicópata. El impacto o las consecuencias de esa relación van a ser diferentes en las personas, lo van a sentir de forma a diferentes niveles, puede que algunos se sientan más destruidos, otros menos. También depende de eso, del momento en el que estás vos en tu proceso de recuperación. Quizás quien ha perdonado, por decirlo así, y le dice a alguien más vos deberías perdonar, está en una etapa del proceso mucho más avanzada y se lo está diciendo a alguien que recién comienza, recién está en la etapa número uno o está transitando el camino de elaborar ese trauma, de hacer el duelo. Entonces es mucho más complejo de lo que parece. Y en este punto es muy importante también hablar de que no se puede simplificar tanto una situación tan compleja como una relación de este tipo. Nuevamente, no estamos hablando de relaciones tóxicas. Si fuera tan fácil como decir lo perdono o la perdono, e incluso, no sé, intentar hacer una especie de ritual más espiritual respecto a esto, si fuera tan fácil como eso no habría tantas, pero tantas personas dañadas por este tipo de relaciones. No solamente por relaciones de pareja, sino que venimos de generación tras generación, desde que somos niños, tenemos contacto con personas que se comportan de forma narcisista y de forma psicopática con nosotros y nos han condicionado y nos han traumatizado o nos han destruido completamente la autoestima. Entonces son muchos años, es muchísimo el proceso de elaboración. Imagínate ya partiendo de esa base como no puede ser tan simple. No es simple. Es que es una locura pensar que hay soluciones mágicas para esta situación. Pero de todas maneras, todo lo que hablamos en este canal es una herramienta más. Es algo que puede servirte como no. Podés sentirte identificada o identificado o puede que no resuene con este material, porque de todas formas cada uno maneja la situación que está viviendo como puede. Y eso desde luego se respeta. Y hablando de manejar la situación como se puede, este punto es importante porque al hablar de relaciones con personas abusivas, sumado a la falta de educación, más la creciente de ignorancia y quienes se aprovechan de esta ignorancia de las personas, tenemos como resultado a muchísimas personas buscando ayuda desesperadamente en personas y organizaciones que no son muy éticas ni conocen el problema de este tipo de relaciones, por ejemplo. Y en este caso vamos a hablar de el fenómeno del bypass espiritual o el escape espiritual. Digamos que si alguien te ofrece una terapia donde todo se basa en perdonar a la persona que te hizo daño, cuando vos vas y le llevas el problema de que estuviste con una persona narcisista o psicópata, o sea, padeciste un estafa emocional y te ofrecen este tipo de terapias o este tipo de sanaciones basadas en el perdón, es un escape espiritual y eso más que ayudarte te va a perjudicar y te va a hacer que alargues más tu proceso de recuperación. Dentro del proceso de recuperación está el duelo. Uno tiene que pasar por el duelo de la ilusión perdida de esa relación, de esa persona que nunca existió. Es un duelo muy complejo como lo habíamos hablado en otros videos. El escape espiritual básicamente lo que está haciendo es que vos saltes esa etapa, que no la vivas. Y es entendible que mucha gente prefiera escapar de eso porque no es fácil, es doloroso. Es una situación que te hace revivir el trauma, revivir el dolor de alguna u otra forma para lograr atravesarlo. Y obviamente no estamos tan dispuestos a pasar por eso, preferimos evitarlo, preferimos escaparnos de esa situación. Cuando vos pasaste por todo el proceso, elaboraste el trauma, entendiste lo que pasó, entendiste por qué esa persona actuó así, entendiste por qué reaccionaste de las formas que lo hiciste, entendiste tus emociones, tanto las de la época dorada como las de la época de la devaluación, donde ahí aparecen emociones que nos hacen sentir mucha culpa. Cuando vos elaboraste todo eso, obviamente que va a llegar un momento donde vas a perdonar, entre comillas, a esa persona porque ya vas a haber elaborado todo y no te va a importar tanto su existencia en sí. Obvio que vas a valorar la experiencia y seguramente todo lo que aprendiste, pero no en el maltrato, sino luego de todo lo que descubriste, cuando encontraste la información adecuada. Al final, meterte en un escape espiritual lo que hace es que no quieras ver la situación como lo que es. Fíjate que hay mucho de el agradecimiento a la persona que te maltrató. Gracias es una palabra muy sagrada, importante para nuestra espiritualidad. Está cargada de una energía de pedir más. Una persona que es espiritual y que realmente entiende de la energía de las palabras, no le agradecería nunca a una persona que le hizo daño, jamás, porque vos inconscientemente estás pidiendo más de eso. Es muy peligroso, fíjate incluso para nuestra área espiritual, este tipo de estrategias de afrontamiento. Diferente sería si estuviste en una relación tóxica. Quizás ahí sí tiene más sentido que lo hagas, pero acá no. Eso es lo que quiero que entiendan y es ahí donde quiero que reflexionemos. No estamos frente a una situación de toxicidad, de conflicto entre dos personas, porque es ahí a donde uno puede encontrar esa parte de confrontación, de decir, esa persona me hizo ver a mí cosas negativas en mí, pero en una relación basada en sometimiento, donde te silencian, donde te atan de manos un poco más. ¿Y qué podrías aprender de eso? La realidad es que el trauma, lo único que te enseña como maestro, si es que querés verlo así, es que en el mundo hay oscuridad, de que el mundo no es lo que vos creías que era. Que esa esperanza de que si vos lo dabas todo por el otro o tenías fe en la humanidad, que solamente bastaba eso, que solamente bastaba el pensamiento positivo. O sea, estás tumbando las mismas ideas que después te quieren imponer como la salvación o como lo que te van a ayudar, ¿no? Esto es decir, pensá positivo, tenés que verle el lado bueno, ¿no? Entonces agradece a tu maestro, prendele una vela que va a estar todo bien y que eso te va a ayudar. Es súper incoherente al final. El trauma al final te desregula, te saca de eje, te debilita, te derrumba como persona, derrumba tu ser. Tu personalidad tiene que ser recogida en pedacitos y construirla de vuelta, elaborar todo eso. Realmente no podemos hablar de que te enseñaron a ser mejores ni que te enseñaron a amarte más y que son tus maestros. Por eso es un pensamiento que no tiene fundamento. Si realmente analizas lo que es el trauma y los vínculos traumáticos, porque de eso estamos hablando, generan trauma, justamente generan efectos traumáticos a diferentes niveles. No todo el mundo va a estar igual de traumatizado, pero son niveles de trauma. Es importante que hagamos foco en eso. Otro problema de esto del perdón y de agradecerle al maestro espiritual de no sé qué, que es el maltratador al fin y al cabo, es que distorsiona la realidad. Es decir, si vos le nombras como tu maestro o alguien que te enseñó a vivir mejor, que te enseñó a amarte más, significa que le estás dando una tonalidad positiva o de algo bueno en tu vida. O sea, el maltrato, todo lo que te hizo esa persona, es al final algo bueno en tu vida. No es algo malo, no. Es algo bueno, positivo, porque te enseña a ser mejor, amarte más. El origen de esta idea, que es una ideología, se llama pedagogía negra y es un concepto que popularizó, no es de ella, pero es un término que popularizó Alice Miller, que es una psicóloga que habló mucho de cómo afecta este tipo de relaciones con personas narcisistas en la infancia, cuando los narcisistas o los psicópatas son tus padres, por ejemplo, las consecuencias traumáticas de eso. Y esta forma de relacionamiento basada en castigar al otro, de hacer daño físico, de hacer daño para enseñar, entre comillas, ¿no? Y es algo que está bastante normalizado en la sociedad, esto de pensar, bueno, pero está bien que te hayan agarrado con la chancleta, por decirlo así, cuando eras chico, porque de esa forma vos saliste bien, saliste correcto. Los niños aprenden mejor así. Se aprende mejor así, ¿no? Con la violencia, con la agresividad. Así que a mí no me extraña para nada que este tipo de ideas se hayan traspasado al ámbito espiritual y que se estén enseñando como lo que es correcto. Pensamos que al final algo de violencia hay que ponerle a la vida porque si no la gente no aprende, no crece bien. Necesitan un poco de maltrato ahí, de golpecitos como para que vayan y crezcan y maduren. Entonces ya sabemos que tenemos una especie de educación que se basa en el sometimiento y que está ocultado bajo premisas como era lo mejor para mí o era lo mejor para esa persona o es lo que corresponde, así aprende, así salen derechos y salen bien formados o salen bien educados o moralmente correctos. Esto como para que entiendan cómo la cultura y las ideas y paradigmas sociales a veces están tan ocultos, tan bien incrustados, tan bien disfrazados con mensajes que parecen benevolentes, con mensajes que parecen mágicos, lindos. Porque claro, suena muy bien realmente que te digan que esa persona que destruyó tu vida al final fue tu maestro. Eso sí, suena lindo, pero no es la realidad. Estás distorsionando la realidad. Obviamente que vos preferís hacerle un lavado de cara a la situación y verlo más positivo, pero te vas a dar cuenta que tu cuerpo, que tu mente, que los efectos de la situación traumática van a seguir actuando, que van a seguir saliendo esas cosas que se van a ver afectadas tus relaciones a futuro. Así que no es una tontería. Es algo delicado y algo peligroso también sostener estas ideas. Como te digo, esto no tiene nada que ver con una persona que ya ha hecho todo el proceso y que realmente se siente liberada o liberado de todo lo que vivió con esa persona. Pero distinto es una persona que quiere hacer como que se olvidó, como que ya está, como que puede simplemente chasquear los dedos y todo lo que vivió con esa persona desaparece o se tiñe de un color rosa y se vuelve una cosa totalmente diferente de lo que fue o de lo que es. Por otro lado, en una cuestión más práctica, si la persona no pidió perdón, si nunca se arrepintió, si nunca demostró que quería cambiar, ¿qué estás perdonando o a quién estás perdonando realmente? Si esa persona no te pidió perdón, ¿cómo la vas a perdonar? No perdonamos al aire. Obviamente la gente cuando yo les digo esto, me dicen, no, es que el perdón se hace hacia nosotros mismos. Por no haber salido a tiempo, por no habernos amado lo suficiente, no haber escuchado nuestros sentidos. Entonces tenemos que decirlo bien, tenemos que decir, yo me perdono a mí, me agradezco a mí misma, yo agradezco mi fortaleza. Pero ¿por qué están promoviendo que se agradezca a la persona que maltrata? Porque es ahí donde yo hago la crítica. Y cada vez que lo hablo, siempre me dicen, no, no es que agradezcamos al abusador. Terminan agradeciendo a la experiencia. Pero ¿exactamente qué experiencia? Porque si estamos hablando de la experiencia de buscar ayuda, de encontrar información y estudiar y buscar ayuda terapéutica y hacer todos los pasos, atreverse a continuar con el contacto cero, todo eso también se trata de uno mismo. ¿Por qué no nos agradecemos a nosotros mismos? ¿Por qué estamos agradeciendo afuera? ¿Por qué? Eso es lo que yo no puedo entender. Y es porque justamente está distorsionado todo, está todo muy ambiguo. Sobre todo la información que viene supuestamente de un mundo más espiritual, donde se pretende potenciar la parte espiritual del ser humano. Pero yo creo que lo que están haciendo es todo lo contrario. El perdón no es una acción. Esto es algo que yo voy a seguir sosteniendo y entiendo que hay personas que no van a estar de acuerdo con esto. El perdón no es una acción, sino que es una etapa en el proceso de recuperación. Decir que el que perdonas a esa persona no te quita el dolor generalmente. Si estás en la primera etapa, en las primeras etapas, afrontando todo lo que pasó, tratando de entender, manejar las emociones y todos los efectos traumáticos, psicoemocionales. Decir que perdonas a esa persona no te va a quitar todo eso. Porque las consecuencias son justamente psicológicas y eso se trabaja en terapia. Eso se elabora en terapia. ¿Podés hacerlo solo? Sí, va a costar un poco más. Hay que entender también que las relaciones con personas narcisistas y psicópatas, sobre todo si son de muchos años, terminan provocando trastornos en tu vida. En el sentido de que te sacan de eje, que te enferman integralmente. Y para este tipo de situaciones no existen soluciones mágicas. Estamos hablando de problemas de salud mental. No porque la persona esté enferma antes de la relación en sí, sino porque el estar con estas personas que te están destruyendo la vida, obviamente, te enferman emocionalmente, psicológicamente. Y algunas personas incluso padecen enfermedades psicosomáticas a raíz de tanto estrés, de tanta activación de los sistemas de defensa del ser humano. Ya lo dijo Iñaki Piñuel, forzar a que la víctima perdone resulta moralmente inadmisible y supone una revictimización encubierta bajo la forma de benevolente consejo. El perdón, si se produce, es el efecto de la curación y no la causa. Vas a terminar perdonando a esa persona, obviamente. Que yo diga que no es una acción, eso significa que hay que cerrarse y no perdonar y ser un resentido con la vida y con esa persona. No, al contrario, yo te estoy hablando de que va a pasar, pero no es una acción, no es algo que hagas ahora, es algo que simplemente pasa justamente porque has atravesado todo el proceso, has atravesado el trauma, has elaborado. Sigue habiendo mucha confusión respecto a lo que significa perdonar, porque igual cuando hablamos de esto, mucha gente me contraargumenta, no es perdonar para volver, es perdonar para liberar el enojo y el resentimiento. Y es que, nuevamente, no están entendiendo que si estás en las primeras etapas de descubrimiento y de recuperación, es prácticamente imposible sentir que perdonas, entre comillas, a quien te dañó. Porque todas esas emociones que condenan, como por ejemplo el enojo, la ira, la frustración, entre otras, están ahí para darte un mensaje. Esa es la mejor forma de leer la situación. El mensaje es que aún tenés un yo fuerte y estás indignado o indignada con la injusticia. Finalmente, entendés que todo lo que te hicieron no está bien y no debe ser justificado para nada. Tómate estas emociones como un llamado a tomar cartas en el asunto por vos y a tener siempre en cuenta que quien te maltrata es un maltratador, no es tu maestro. Estoy segura que hay muchas personas que necesitan escuchar este mensaje, por lo menos para poder contrastar la información y hacer un análisis crítico. Te invito a que compartas este vídeo, a que le des un me gusta para que le demos más impulso y llegue a más personas y que me dejes abajo tu opinión en los comentarios. Un comentario desde luego constructivo. Si todavía no te suscribiste, no te olvides de hacerlo porque tenemos dos vídeos a la semana con un montón de información de valor. Si estás suscrito no te olvides de activar la campanita para que siempre te llegue una notificación cuando suba un nuevo vídeo. Nos vemos la próxima. Chau. Chau.